de lo que todo el mundo habla, solo aquí en La Liga. El primer show deportivo multi-streaming, esto es de lo que todo el mundo habla en La Liga. La agencia libre del IDON de manera oficial arrancó el sábado. Había jugadores que decían no, que va para tal equipo. Ya los equipos de manera oficial empezaban a anunciar sus jugadores. Hay equipos que no han anunciado nada todavía. Se desconoce si es porque o no lo necesitan o no es parte de su plan de trabajo. Los que sí se han estado moviendo, el equipo de leones del escogido, que están dispuestos a todo en esta temporada muerta. Siendo jugadores vía cambio o agencia libre, el equipo Escarlata está dispuesto a romper una sequía de ocho años sin levantar el título y a base de papeletas han estado... No lo digas así, es que se yo es feo. A cuarto puro, es que no hay manera. Esos son los nuevos toros, los leones del escogido. Lo que pasa es que yo no sé si ellos están gastando o invirtiendo. Están invirtiendo, me parece que están invirtiendo. Se me hace que tiene más sentido la inversión que están haciendo ellos, que la que hicieron los toros en su momento, con jugadores que ni siquiera iban a utilizar. Precisamente por eso es que digo que me parece que eso es una inversión y no un gasto, porque todos los jugadores que han llegado al equipo del escogido son jugadores con un rol puntual. O sea, no es de que vamos a firmarlo porque está en la agencia libre, es de que trae a fulano. No, 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 no. Tú sabes lo que más... ¿Cuánto él quiere? Un millón, dale un millón, pero traerlo. No, no, el caso de los leones es atacar debilidades claras y fortalecer algunas situaciones de juego puntuales con los hermanos y no, pero de eso estaremos hablando en breve. ¿Tú sabes lo que me llama la atención? ¿Qué te llama la atención? Paloma, que la agencia libre se publicó el 16, ¿verdad? El 16 en la noche, 15 en la noche, amanecer el 16. De manera oficial, porque tú sabes que los equipos habían hecho su approach. Por ese día se firmaron 20 peloteras. ¿Cómo eso se hizo tan rápido? No, hermano, todo eso está palabreado. Mi amor, está palabreado ahí como en los campos. Mira, tú sabes, una gallinita. Pero, Juanfran, para tú firmar, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Águilas y Baeñas hacen oficial la contratación de Erick Mejía. Sí. Pero Erick Mejía tiene que firmar. Claro. Pero Erick Mejía no está en República Dominicana. Todo eso se manda por correo. Pero tú no sabes que se manda por DHL, por no sé, por un sistema de mensajería avanzado. Perdón, perdón. Tú manda el contrato, se escanea ya, se firma. Sí, ya, porque eso no es un problema. Ya en Tentura Juego, eso no es un problema. No importa. Además, el hijo bueno a su casa vuelve, ¿no? O sea, no me puede llamar la atención. Te puede llamar la atención, pero la tecnología está muy avanzada. Está bien, pero me puede llamar la atención. O sea, vamos a ver, el abogado puede tener patria potestad para autorizar mientras llega. Claro. ¿Verdad? Bueno, está bien. Tú dejas un poder, tú agente que firme. Sí, claro. Tú te encargas de jugar pelotas. Paloma, 20 peloteros se firmaron. Agente libre, 20 firmados. Oh, oh. ¿Y cómo va a salir? Entonces, eso confirma lo que se decía de que los equipos habían hecho ciertos acercamientos y ofertas fuera del plazo que se tenía establecido para que los equipos que tenían la prioridad con sus agentes libres hicieran la oferta. Porque si fue tan rápido, que se concretó, se consumó lo del tema de las firmas. Pero qué bueno para Eric. Yo creo que Eric no podía llegar a un mejor lugar que las águilas y bañas porque esa es su casa. Fue drafteado en el 2016. Luego de ahí fue negociado con los tigres del Licei. Estuvo con las estrellas, con los gigantes. Entonces, regresar a su equipo, yo creo que le da un respiro de que, bueno, estoy en casa, quiero hacer cosas nuevas. Sobre todo, hay una intención de que las águilas y bañas tengan una temporada completamente distinta a la temporada pasada con un nuevo dirigente, con nuevos vientos. Pero vamos a ver todavía. Yo no siento que se haya hecho una contratación contundente de que tú digas, bueno. Mira, yo adelantaba aquí que había que tener cierto cuidado cuando uno desea información sobre todo de los agentes libres que tienen restricciones. Y lo digo porque Ángelo Valles había dicho hace un par de semanas, me parece una semana y algo, que ya el contrato de Juan de Peralta estaba listo, que eso era cuestión de ajustar detalles. Sí. O pero llegó el 15 y firmó con los gigantes. Firmó con los gigantes. Un acuerdo que estaba de que es ready ya. Ya, está bien. Que era el final de detalles. Bueno, faltaron detalles. Pero por eso yo les dije, y eso lo vamos a ver de manera frecuente en todas las agencias libres. Aquí, Ángelo Valles. Mientras haya el plazo de exclusividad, eso se va a ver. Sucedió el año pasado. Este año se da el caso de que, repito, tú tienes un acuerdo apalabreado con un jugador, que lo que faltan son detalles. Pero a la hora de que llegue el momento donde se abre todo, viene otro equipo y dice, aquí hay tanto más para ti. Se acabó el acuerdo apalabreado, pues yo no he firmado nada. Me fui con fulano. Al final le cuento tu negocio. Pero es que eso sucede en todos los negocios. Yo voy a ir al lugar donde la oferta me pueda favorecer muchísimo más a mí y sea de garantías para mí y para mi familia sobre todo. ¿Cómo es que se llama la compañía de reciclaje de Robinson Canoen? Desconozco el nombre. Pero sí, tiene una compañía que está haciendo un trabajo muy bonito, una de las mejores. Yo quiero abordar este tema lo más prudente posible. Sin faltar el respeto, por favor. Si se trata la figura de Robinson Canoen, cuidado. Preguntaba porque iba a ser especie de una comparación, pero ya no la voy a hacer. Qué bueno. Gracias. ¿De dónde las águilas ibaeñas sacaron todos esos agentes libres? ¿Qué firmaron? Que estaban ahí pululando en la diversidad. ¿Es lo que quiere decir que las águilas están reciclando? No, 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 no. Eso fue lo que él quiso decir. Porque tú tienes que poner a la gente en contexto. Si tú empiezas a hacer un preámbulo hablando de una compañía de reciclaje y después me haces la pregunta que de dónde las águilas están sacando de tu agente libre, lo más lógico, lo más inteligente y lo que yo puedo interpretar es que tú quieres decir que las águilas están reciclando. Cuando tú ves jugadores en la agencia libre como Jorge Mateo, que honestamente yo no... Espérate, dame un segundito. Hablando de reciclaje y firma, llegó una firma al chat de la Liga Radio en YouTube. Una firma. Hablando de bien vestido, hablando de firma, léeme eso, Juan Fran, que hay por ahí, por favor. Apareció temprano José Núñez. Un aplauso para José Núñez, que ya puso su superchat. El presidente de los charteros de la Liga, el mejor vestido de la crónica es Juan José Rodríguez. El segundo Franklin, el tercero Milo. A propósito, Milo, fue el ISEI que ganó. Hasta octubre. Ah, que tú veas, eso es el chip para ganarle el juego todo el tiempo. Así que... Mira, hay que hacer ese ranking en el Instagram de la Liga. Coge mambo. Los clonistas mejores vestidos, me gusta. Pero Milo y yo estamos unidos, como lo quieran poner. Pon la foto de Juan Fran y yo, de allá de los soberanos, pon esa. Y aquí no hay, no hay dos... Independientemente, yo no soy cronista. Si Juan Fran se quiere llamar así, yo no tengo ningún problema. Pero yo no. A mí no me llame cronista, que yo no soy cronista. Pero más para adelante le... Lleva suave que... Le batimos eso. José Núñez... Jorge Mateo. Michael Hinoa y Gabriel, los hermanos Hinoa. Sócrates Brito. El Filipe Valdés, que es el que estaba con las estrellas, ¿verdad? Sí. Ramón Laureano. Ya Michael Navarro. Soylo Almonte. Bueno, ya Michael llegó con un cambio. Soylo Almonte. Llego a cambio también. William Lugo. Sacando dos de ahí, mira todos los agentes libres que te mencioné. Sin embargo, Águilas Ibaeña, Juan Zapata, Samuel Adame, Brian Catillo. Ahí está Milon Félix, que es un lanzador que ya lo hemos visto en esta liga. Franklin Colomé. Colomé también. Eric Mejía, que es un utility ya de larga data. Alfredo Reyes, Luis González, Adderlín Rodríguez, que fue una de las primeras... Se fue el cambio de Soilo. Que llegó también Edis Leonard. Exacto, Edis Leonard y Reyes Moronta. O sea, con eso es que las águilas ibaeñas van a competir en la temporada 2024-2025. Perdón. Mencióname tres más de lo que están hablando. Está bien. Mencióname tres más. Sácame tres más. En el caso de Eric Mejía. Tú eres muy freco. Sí, tú me puedes sacar atrás. Sí, claro. Sácame tres. Ahora mismo yo voy para allá. Eric Mejía. Oye, ahorita se quillan cuando uno lo... No, no, pero... Ahorita se quillan. Eric Mejía, un jugador bien versátil. Ya lo mencionaba Paloma. Sobre todo porque en esta liga tú necesitas ese perfil de jugadores. Que te puedan jugar posiciones del infil y posiciones del outfield. Espérate, por favor. Espérate, espérate. Que yo no te puedo dejar continuar sin ese comentario. ¿Qué pasó? Los Toros no firmó a nadie. Porque están quebrados. Qué barbaridad. No. Los Toros no están quebrados. Lo que pasa es que los Toros tienen piezas de más. Entonces ellos tienen que ver... Oferman tiene que ver ahora cómo es que él va a encajar esas piezas. Claro. ¿Cómo llevan respondiendo? ¿Para qué van a contratar más gente si todavía no se han acoplado los que tienen ahí desde el año pasado? Pero, señor, ¿y qué? A nuestra gente del canal de YouTube, de la Liga Radio. Pero ustedes son fuertes. En breve vamos a leer todos sus comentarios. Siga poniéndose. Póngase creativo que aquí nosotros le damos mucha participación a su creatividad. Y aproveche y haga como José Núñez. También puede utilizar el Super Chat para que su comentario sea más destacado. Decía de Eric Mejía que esta liga se necesitan jugadores de ese perfil, que puedan jugar primero todos los días, que no tengan ese tipo de limitaciones, y que también pueda darle al dirigente la versatilidad. Sobre todo porque ya Eric Mejía y Manny García se conocen desde la Olimpiada. 100%. Y nosotros, en el día de ayer, tuvimos el privilegio de poder conversar con él de manera exclusiva a través de un live que también lo colgamos en mi canal de YouTube, Espectáculo Deportivo. Tú estás pegado, Juan Frank. Los tigres me quieren. Los tigres me quieren. Tengo dos exclusivas más ahí que la estoy tratando de ver. ¿Localizar? Sí, porque al final de cuentas el varón me dijo que estás ready, pero debo esperar, debo esperar. Tiene muchos compromisos. Pero ellos probablemente firmaron a uno de los mejores lanzadores que había disponibles en este mercado de agentes libres, que es Luis González. Sí. Ese zurdo es extremadamente bueno. Me parece que las águilas hicieron una gran firma con Luis González para fortalecer la parte del bullpen que le adoleció el año pasado. Era evidente que el año pasado ellos tenían un claro problema del bullpen. Y al bullpen le hacían 5 y 6, ahí perdían. Y entonces ellos fortalecieron con una gran firma. Me parece que fue genial la firma de Luis González, sobre todo por el valor que él tenía en el mercado. Y puede pasar desapercibido, pero Alfredo Reyes es también una firma de vital importancia porque ellos han estado adoleciendo de jugadores en el campo corto que estén ready para la liga. Tú mencionabas un par de semanas que ellos en el draft pasado, me parece, que tomaron muchos campos cortos. Seis y oreto. Pero no están listos para la liga porque esto no es una liga de desarrollo. Y Alfredo Reyes tiene 6 años de experiencia en la liga y fue un novato neurálgico e importante para el triunfo de las Estrellas Orientales en el 2018-2019. Claro. O sea, que viene con experiencia, tiene el brillo, conocedor de la liga. O sea, que Milo, tú tienes también que darle chance y dejar de ser tan mezquino porque las Águilas y Bañas están tratando de estructurar un equipo que pueda funcionar. Y sobre todo, tú te lo encuentras mal. Dirigente nuevo, mal. ¿Tú sabes por qué este aplauso? ¿Por qué? Somos 110. 110. 110. Óyeme, y un jugador que es cierto que ha estado pasando por momentos difíciles, sobre todo a nivel ofensivo, con su antiguo equipo, los Leones del Escogido, pero si Adelín Rodríguez puede aprovechar las dimensiones del Estadio Cibao, es un bateador de poder natural, yo creo que las Águilas pueden haber tenido un off-season válido para ellos salir del año pasado que ellos no tuvieron el apóstol por poder entrar nuevamente entre los cuatro clasificados. Y si Edis Leónard le puede jugar por lo menos 30 partidos, Edis Leónard, señores, llegó un momento a ser un buen prospecto de la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, campo corto, natural, con poder de extra base, tienen un bateador de fuerzas como Adelín Rodríguez, un utilito como Erick Mejía y fortalecieron. Fíjense que la mayoría de las firmas de las Águilas son del bullpen, son lanzadores relevistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de los 10, 7 son lanzadores. Crédito a Ángelo Valles, que sabe que el año pasado su problema elemental fue el picheo y atacó eso. No había tampoco esos grandes nombres en el mercado de agentes libres. Y recuerden que cada equipo tiene un presupuesto para poder financiar lo que es la temporada completa. Y porque usted no puede caer en el gancho de los toros, por ejemplo, de que si fulano vale un millón, yo le voy a dar un millón doscientos. No, no, no. Aquí nosotros entendemos que usted vale ochocientos y eso es lo que hay. Dame un chancecito que a nuestros amigos de YouTube lo vamos a deleitar con la mejor imagen que ellos van a ver durante el 2024. ¿Qué tenemos? Atención producción, mira eso. Ay, Dios mío, el flow. No mereces un aplauso. El flow de mis chicos, señores, miren qué bien vestidos para premios soberanos. Pero para Milo eso no era nuevo porque Milo vive así todos los días. Salir a un evento de traje no es novedad para Milo. Y hay dos personas que trabajan en los medios de la crónica deportiva, varones, porque lo tuyo es un caso aparte, Paloma. Pero tú duermes con ese traje, Milo, tú duermes en pijama. Mi pijama es un traje. Ay, padre amado. Es una pijama de traje. Yo tengo una pijama de traje. Qué barbaridad. Continúa, Juanfra. La gente en nuestro canal de YouTube que están activos, Randy Polanco, Berkín Núñez, ha escogido campeón ocho años consecutivos. Ay, mi madre, Dios mío. Llegó Ramón David, ¿cuánto flow? Activo el team de la liga, Efraín erogando. Dayelin de la Cruz, ¿cuánto flow tiene Milo? También está, por ahí está Emil Cabrera, pero Milo, caramba. Gana y Francisco. Las águilas pueden dar una sorpresa entre todos esos pitchers que han firmado. Algunos le pueden dar un buen torneo. Alexander Pérez, los toros firmaron tres lanzadores y un bateador. También está Jeremy RD, que nunca se queda. Freiner O'Gando Pérez, hábleme de Jaymer Candelario. El varón está ready ya, eso está ahí ready ya. Lo que pasa es que no lo... Se cumplió tu profecía. Y que yo no fallo. Yo soy buen víctima. ¿Cuál fue la profecía de él? Dijo, de los dos. Ajá, si uno se quedaba en un equipo de la capital. Uno seguro va para la capital. ¿Ya firmó? Bueno, ya veo los dos. Ahora. Ey, Juan, no, así es como viejo. Tú no puedes hacerle ese daño al este, viejo. Yo lo veo a ustedes solamente preocupados y muy enfático con las águilas y bañas, pero ¿qué me dicen de las estrellas orientales? Que de sus agentes libres solo renovaron a Sanó y cinco de ellos se han ido a otros equipos. Entonces, si está bien, necesitamos que las águilas sean competitivas. Y ustedes están demembrando a las águilas, cavando a las águilas. ¿Qué ustedes me dicen de las estrellas orientales? Parece que nadie se quiere ir para ningún otro lado. De los Tigres del Liceo ya sabemos que ellos decidieron retener todos sus agentes libres. Parece que no habrá muchos cambios con temas del diseño para que haya contratación. Si no lo hicieron con Jorge Mateo y no hubo un acuerdo con Jorge Mateo, difícil que vayan detrás de otro jugador con una oferta amplia. Pero dime tú, Juan Fran, entonces, con las estrellas orientales. La diferencia es que las estrellas orientales llevan tres años consecutivos en la final y con ese mismo sistema. Eso no le preocupa. El año pasado se le fue Junior Lice y se le fue Gustavo Núñez. ¿A dónde llegaron? A la final otra vez. O sea, ellos no tienen esa preocupación. No estoy diciendo que eso sea lo correcto. Eso va a depender del enfoque que tenga la gerencia. Pero las estrellas orientales entienden que sobrepagar en el mercado no es lo mejor. Y para yo, por ejemplo, pensando o entrando en el campo de la especulación, dirá el gerente, si yo tengo que darle 15 mil dólares, por ejemplo, a un jugador nativo, no es denigrándolo ni nada, pero ellos dicen, yo le doy 12 mil a un importado y hago un trabajo parecido y no tengo que gastar tanto. Porque ese método operando le ha dado resultados. Le ha dado resultados a las estrellas. Si ellos le han dado resultados tres años pisados haciendo el mismo sistema, ¿por qué cambiarlo? Ellos son el Tampa de la MLB. Algo parecido. Algo parecido. No ganan, pero llegan. Llegamos. Pero le ha dado resultados. Una liga de seis que tú llegues tres años seguidos a la final, eso tiene su mérito. Llegar y no lograrlo no es un gran resultado. Bueno, pregúntale a los toros que no han entrado. Bueno, mi amor, y que gastaron todo el dinero del mundo. Pero por lo menos gastan para intentarlo. Pues yo prefiero, yo prefiero mejor no gastar y lograrlo que gastar y no llegar. Como por ejemplo Rodoyer, por ejemplo. O San Diego. Efectivamente, la pelota no es el que más gasta, el que más llega. Los toros de San Diego. Los toros tienen tres años fuera, Milo. Y han gastado muchísimo cuarto. ¿Pero qué te estoy diciendo? Y las estrellas no han gastado cuarto y están tres años pisados. Además, a mí me gusta la estrategia de las estrellas. Señora, no sean mezquinos. Fue en un juego siete que los Tigres del Licei le ganaron el campeonato. Mi amor. Perdieron. Pero no fue que se los regalaron. Perdieron, Paloma. Ellos batallaron hasta el final. El equipo de las estrellas fue un gran pujilato. Yo prefiero cogerlo por los toros de otros. A que me cojan los míos. Y eso, molocos, señores. Mira, de momento, Juan Fran, los agentes libres notables que firmaron y que era prácticamente... El tema de Wandy Peralta sí fue una sorpresa con el caso de Gigantes de San Francisco, Gigantes del Cibao, porque decíamos aquí y hablábamos que todo era cuestión de tiempo para el tema de su contrato. Y al final se fue con otro equipo. Decía aquí, Audo Vicente, que en el caso de... Y lo dijo textualmente, en el caso de Germín, Germín aparentemente usó la oferta de los Tigres del Licei para... Fue Smil Roger. Smil Roger, perdón, Smil Roger, usó... Discúlpame, Germín, Smil Roger, usó la oferta de los Tigres del Licei para firmar con los toros. Aparentemente, y aquí estoy en el campo de la especulación, si tú tienes un contrato más o menos, que ahora era por WhatsApp, y me dicen que los muchachos estaban hasta haciendo screenshot y toda la vaga. Si tú me lo vas a borrar, aquí lo tengo, mira, me ofrecieron $7,000. No, y Smil Roger puso a la gente local, coge y se tiene una foto con el monumento. Después fue para San Pedro, después estaban las Romanas, y la gente, bueno, ¿y para dónde que el hombre se va? Entonces, se activa los equipos y hace que todo el mundo empiece a sacar. Entonces, Iván Castillo, que era un contender jugador a quedarse con las águilas ibaeñas, al final el equipo de los toros del este fue el que pagó más, o con el que él se sintió mejor. Erick Mejía con las águilas ibaeñas, que ya todo era cuestión de que le mandaran el contrato a Estados Unidos. Sí, porque ahorita dicen que firmó el abogado. Juan Di Peralta, sorpresa para muchos, se fue a los gigantes del Cibao. Pero, aquí hay una parte importante que quiere comentar, que quiere hablar. Las águilas ibaeñas, toros del este, las estrellas, están como lentos, pero le dan resultado. Y águilas ibaeñas firmaron una caterva de lanzadores. ¡El pueblo! Hola, hola. Buenos días, República Dominicana. Ay, me encanta, buenos días. Por aquí y por allá. Primeramente, Paloma, felicitarte por esa presentación que yo reconocía que tú tenías esa versatilidad en el programa Más Roberto que tuviste ayer, que estuviste muy destacada. Ay, gracias, mi corazón. Tienes que verme todos los domingos, ya sabes, de 12 a 3 de la tarde, Más Roberto, ¿oíste? Juanfran, felicitarte por esa entrevista que le hiciste a Erie Mejía en tu canal de YouTube. Gracias, don José. Fuera de liga. Gracias, gracias. Felicita a mí, aunque sea porque se viste bien, pues no lo dejes así. No lo dejes gancho, dile algo a mí. Felicidades, Paloma, felicidades. Y a Pia Milo. Tranquilo, que lo mismo él lo pone con sopita, no lo enchinche. Recuerda, lo vamos a dejar para el final, recuerda. No, Milo lo puse entre los tres mejores vestidos, Juan José Rodríguez, una estrella vistiendo. Sí. Don Franklin Mirabal, mi hermano. Y Milo, sí, sí, hay que darlo de él, también se viste muy bien. Siempre elegantamente vestido. Gracias. Miren, en cuanto, estaban hablando de Licei, de Gilbert Gómez, creo que fue el viernes o el jueves que estaban hablando, que agarró el equipo, que lo llevó. Miren, y que Licei era un equipo que ha ganado con el equipo peor de la historia, sin grande nombre, pero... Sí, con un equipo débil, con muchas bajas. Sí, pero es que el año pasado era la mística y la tradición, y la tradición de que Licei... Siempre que los años terminan en cuatro, del 64 para acá, siempre Licei ha ganado la corona, siempre. 64, 74, 84, 94, y por ahí más allá se va. Yo pienso que Licei ganaba con... Con Offerman, lo dejan, y Licei gana con... Gana. Sí, es verdad, íbamos a ganar como quiera, íbamos a ganar como quiera. Ganaba como quiera. Lo de Gilbert no fue una barbaridad mágica. Para mí ahora, este año, este año, el 25, comenzando, para mí Gilbert no termina. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! Ya lo están votando. Falta mucho, vamos a esperar. Y lo sigo escuchando por YouTube, se me cuida. Gracias, mi corazón. Señores, tengo regalos para nuestros oyentes, boletas para el cine, cortesía de Caribe en Cinemas, al que llame en este momento. 809-562-2732. Llame, comente, sea parte de la conversación, y yo le voy a regalar boletas para ir al cine. Si quieren, me llevan. Sumaya siempre activa con la liga, la jefa. ¡El pueblo! Hola, hola. Buongiorno. Buongiorno, Italia. No, pero la boleta tuya la voy a coger yo, Italia, porque tú estás muy lejos. No, oye, espérate, espérate, yo estoy con mi gente ya, que la pueden buscar también, ¿no? Es una sucursal que tiene mejor y que lo que le pasa. Yo tengo mi gente, yo tengo mi gente. Paloma. Dime, mi amor. Hablando serio, hablando serio. Muchachos, saludos para toditos, ¿eh? Cuéntame. Hablando serio, Paloma. Por 500 mil pesos dejamos ir peloteros nosotros. ¿Cómo así? Nosotros no podíamos prestar todo el equipo. Nosotros no estamos en presión y estamos necesitados de nada, mi amor. Nosotros no vamos a desembolsar dinero a lo loco. No me dé a mí con eso, por 500 mil pesos que se lo podías tú prestar. ¿Yo? ¿Yo? No, la cuenta mía tan seca y sin jugo. Paloma, no me hagas hablar, que tú me devuelves wiki, ¿oíste? ¡Ay, mi madre de Italia! Eso no iba a Italia. ¿Qué cosa, Dios mío? ¡Wow! Sacó ese dato de abajo de la pantalla. Me llamó la atención eso, Paloma. ¿Tú devuelves wiki? Yo sí, mi amor. Y mando botella para allá y te compro la misma y te la devuelvo. El pueblo. Si te mandan un wiki, tú lo compras para atrás. Depende, si me quieren frontear, sí. ¡Hello! Adelante. Saludos, muchachos. Adelante, hermano. Paloma, ¿tú qué estás ahí adentro? Dale la boleta, sí, hombre, Paloma. Y es que no vamos a firmar a nadie. No, Paloma no está adentro. Yo manejo esas informaciones. O sea, que yo... En los pasillos hay alguien, alguien tú tienes que decir fulano, ¿y qué? Y ya se fue Joel Mateo, fulano y fulano. Y nos vamos a quedar así. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero te puedo regalar boletas para el cine. ¿Quieres ir al cine? Sí. Ya yo me gané la del juego de Boston y Tampo. Dame la del cine también. Ah, bueno, pues te voy a regalar boletas para el cine. Y cuando tenga información confirmada... También se la regala. También la voy a develar aquí en la liga. Dame, por favor, los cuatro últimos dígitos de tu cédula. 24-09. Gracias. 24-09. Escribe tú mismo al Instagram. Escribe al WhatsApp. Al que te escribieron, a ese mismo, escribe. Ah, pues está bien, está bien, está bien. Gracias, muchachos. Felicidades, mi amor. Mira, no me puedo comprometer. Yo no manejo nada de información. No, mira, vamos a ver si podemos mañana, en el primer bloque del programa, localizado, para sacarlo al aire, por lo menos 10 minutos antes de nuestra entrevista exclusiva que tenemos mañana. Pero di quién viene mañana con bombos y platillos. Lo digo, lo digo. Pero antes, pero antes. Después de esta llamadita. Deja que se prese el pueblo. ¡El pueblo! Hola, hola, buen día. Adelante. Buenas tardes. Hola. Ramón David. Ramón David de este lado. Hola, bella, bella. Hola, Ramón. Ya empezó el enamoramiento de ti, hombre. Cuéntame, ¿cómo estás? Mejor ahora, de verdad. Déjame fluir. Dios mío. Déjalo que fluya. Fluye. Fluye, Ramón. Fluye enviado, fluye. No, no, no. Oye, oye. Preciosa, te estoy viendo ahora mismo. Este es el momento de 12 corazones. Ya, ya lo sabes. Estos 10 segundos son para ti. Me gusta la suegra que tiene puesta. Wow. A Milo, por favor, el botón de arriba, por favor, quítatelo. ¡Qué barbaridad! Milo, oye, que el botón de arriba se parte del flow, dígale. No, tú sabes que eso es pureza certificada. ¿Quién más se dice así? No, Milo tiene un flow. Milo tiene un flow. Nadie. ¿Y por qué Milo puede hacer programa con lentes? Y cuando yo vine aquí con mis lentes, ustedes me dijeron que yo parecía la perversa. Porque parecía una perversa. Mira, vamos. Vamos a un corte con nuestros aliados comerciales. Nuestros aliados comerciales. Y venimos, largo y tendido, a hablarle de esos 25 mejores peloteros de la lista de score. Miguel Cabrera, por debajo de Moki B y Maitrao. Venimos en breve. La Liga.